Hablar dos idiomas podría ser un factor de reserva cognitiva contra la demencia, de acuerdo con una investigación publicada en la revista científica Alzheimer's Research and Therapy. Mediante un estudio, investigadores de la Universidad Jaume en España analizaron a un centenar de pacientes bilingües que hablan dos lenguas y monolingües, solo emplean una lengua, un deterioro cognitivo leve y una edad de 73 años. Al inicio de la investigación, los dos grupos de enfermos mostraban el mismo nivel de deterioro cognitivo, pero en el caso de los bilingües, la atrofia cerebral era mayor que en el caso de los monolingües. Este hecho demuestra que a pesar de que las personas hablantes de dos idiomas tenían más carga de deterioro cognitivo, presentaban los mismos síntomas que las del otro grupo. Durante un seguimiento de siete meses se ha podido observar que el grupo de bilingües ha tenido una menor pérdida de volumen cerebral y ha mantenido mejor sus capacidades cognitivas, comentaron. Si bien ya existían estudios que demostraban que las personas bilingües tardaban hasta cinco años más en llegar a la demencia que los monolingües, este estudio ha revelado que se debe a la estimulación cognitiva favorecida por la alternancia en el uso entre una lengua y otra.